Te voy a dejar Te voy a dejar Se esfumó la niebla y abriendo los ojos pude ver quién eras Te voy a dejar No quiero volver a caer en un pozo por seguirte a ciegas Aquella mujer que amó, que era fiel, que tú compridió, cambiaste por otra La dócil esclava, su risa y callada, rompió sus caderas Te voy a dejar Te voy a dejar La ingenua que era se ha vuelto una fiera que quiere escapar Te voy a dejar Te voy a dejar De un laberinto encontré la salida hacia mi libertad Te voy a dejar Y si volveré a cruzarme contigo, seguiré de mar Te voy a dejar No tienes locura para vasallarme con otro fracaso Aquella mujer que amó, que era fiel, que tú compridió, cambiaste por otra La dócil esclava, su risa y callada, rompió sus cadenas Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar No tienes arreglo No tienes arreglo y al final de cuentas descubrí tus mañas Te voy a dejar Te voy a dejar Por tantas mentiras te cierro con llave las puertas de mi alma Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar Sin esclava Sin esclava, sin risa y callada, rompió sus cadenas Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar La ingenua guerra se ha vuelto una fiera que quiere escapar Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar De tu laberinto encontré la salida hacia mi libertad Te voy a dejar Y si volveré a cruzarme contigo Seguiré de mal Te voy a dejar Te voy a dejar No tienes altura para vasallarme Con otro fracaso Aquella mujer que te amó que era fiel Y que tu pobre idiota cambiaste por otra La nocil esclava, sumisa y callada, rompió sus cadenas Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar La ingenua guerra se ha vuelto una fiera que quiere escapar Te voy a dejar 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 La ingenua guerra se ha vuelto una fiera que quiere escapar Te voy a dejar Te voy a dejar